Te voy a decir una groserío Pucho No podemos evitar eso Él es un forever alone, sombrío, dormilón ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién llamas forever alone, sombrío, dormilón y torpe villano? ¿Qué mames? Qué pinche delicada eres, cabrón Ustedes dos se llevan muy bien Y no soy solo yo Eso es verdad Pero nosotros no somos novios Está bien Sigue pensando eso Qué suerte tienen los feos De verdad lo entiendo Pero en algún momento lo será Oye Usaki Vayamos a la tierra Hijo de perra Cuenta conmigo Acaban de huir Bueno Supongo que era algo que tenía que pasar Me imaginaba algo mucho más inocente Pero no puede solo Y dale con eso Debe haber algo más Esto va a ser interesante ¿Y tú quién eres? Soy Ami Asai de último año Amiga de esos dos Eso tiene sentido para mí Yo soy Sakaki de tercer año Es un placer Sakaki Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Dime qué fue eso ¿Qué qué fue eso? Solo una conversación amistosa No digas mamadas, Mary Jane Molestarlos es una cosa Pero ¿Por qué tienes que ser tan directo? Esa Es una excelente pregunta Yo solo estoy tanteando el terreno ¿Pero se fueron sin mí? Quiero mantener Tú llevas aquí tres días, ¿ok? Yo llevo aquí tres años No dejaré que nadie se interponga Hacer las cosas a tu manera Podría resultar en que ¡Ah! Eso tiene sentido Ya veo Así que tú también quieres verlos juntos ¿No es así? Creo que es muy obvio Lo que sí Después de todo Los dos queremos que estén juntos ¿Verdad que sí? Esto va a ser interesante Entonces ¿Qué tal si hacemos equipo? Haría lo que fuera Me tientas Me tientas Pero No ¡Te equivocas! ¿Cómo que me equivoco? Oye Tranquilo, viejo Yo no necesito la ayuda de nadie Deja de entrometerte En lo que no te importa Tranquilo, hombre Tranquilo Tranquilo, hombre Estás medio loquita ¿Lo sabías, no? Te voy a madrear, eh, güey Síguele Te voy a madrear De esta manera en sus asuntos Y lo arruines todo ¡Ay, deja de gritar! ¡Eres muy escandalosa! Es que Es que son hijos de Los dos son insoportables ¿Quieres que compartamos? Muchas gracias, señorita ¡Ah! Oye ¿No quieres un poco? ¡Mátil! Déjame pensarlo Nah ¿Ese empaque verde y azul refrescante ¿Es chocomenta? Sí ¿Crees que la chocomenta es buena? Sí, la chocomenta es deliciosa ¿Tú qué dices, Moris? 50-50 ¿La chocomenta no sabe como a pasta de dientes? ¡Retráctate! ¿Qué es lo que acabas de decir? ¿Qué dijiste, güey? No, nada, nada ¿Qué dijiste? No, te eches pa' atrás, güey ¿Qué dijiste, güey? Pregunté si creías que la chocomenta es buena Porque así es como sabe la pasta de dientes ¿También quieres un chingadazo, güey? Te lo acomodo, güey, eh Eres un idiota Lo dijiste otra vez Eso es lo que la gente que no come chocomenta ¿Por qué me insultas, güey? Relájate, no me estoy burlando de nada Claro que sí Lo hiciste cuando la... Calma, mamá El asunto no es tan grave Aunque es culpa de tu ineducado paladar Que no puedes comerla Ustedes siempre... Oye, tranquilo, viejo Y después de eso, tontos Solo dicen eso No puedes saber bien ¿Y por qué no solo comes pasta de... Sí, estoy de acuerdo con bolainas ¡Idiotas! La pasta de dientes no se come Dime algo que no sepa, tonto ¿Puedes imaginar eso, tarado? Lo humillante que es que idiotas Que no saben la diferencia Mira, güey Yo no me llevo así como tú Te estás llevándote pesado, ¿eh? Pinche mamón Lo que realmente no soporto Es la total arrogancia de las personas Que crean que está bien Calma, mamá El asunto no es tan grave Así es Nosotros, los chocomentianos Hemos sido expuestos por años Choc... No me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto, ¿eh? Eso no es solo pasta de dientes Es un consciente derivado de la ignorancia Así Es horrible Me da asco solo verlo Cuando la chocomenta como helado Llegó a Japón desde continentes lejanos Las ventas... Qué interesante, March Cuéntamelo todo Y sin embargo Nosotros, los chocomentianos En medio de prejuicio Oye, amigo ¿Vienes de Tontolandia? Dios, lentamente fuimos creciendo en número Con muchos años de esfuerzo Llevaré diez Pero eso no es todo La brigana han dicho comenta Con su inculto peladar Elíjale Y dale con eso Levántense, chocomentianos Conviertan su tristeza en ira Y no se rindan Por eso nadie se sienta con nosotros En el recreo Terrible cuando las personas Se burlan de tu juego favorito Cuando nunca lo han jugado Y no se ven... No ¡Deja esto desde afuera de su lugar! ¡La neta no sabe a pasar! Y dale con eso ¡Tonto! Ella... ¿De verdad? Ha huido de la conciencia Krishna Mira Bart, este es un loquito Olvida a esos perdedores Pobres de peladar Yo estoy agradecida por la cre... Hijo de perra Cuenta conmigo ¡Creción de la chocomenta! ¡Muchas gracias a la chocomenta! ¡Claro que sí, campeón! El pronunciado y refrescante sabor de la menta Llena tu boca Eeeeh... 50-50 Esa sensación tan relajante Que hace que inmediatamente desees uno y otro mordisco ¡Donde nada puede mal irse! No importa lo que nadie diga Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? La chocomenta Es deliciosa Ahí lo noté, bro En la libreta de las cosas que me recontra rechupan una pija ¡Felicidades! 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 ¡Es hermosa! ¡Qué demonios! Muchas gracias, doy clases los jueves Muchísimas gracias, doy clases los jueves No cobro mucho Creo que tenías muchos sentimientos guardados Ah, creo que sí Bueno Supongo que era algo que tenía que pasar Pero no insultes lo que les gusta a otros Vive y deja vivir No seas odioso Putamente cierto Aunque a ti no te molestó burlarte de mis películas independientes Estoy de acuerdo con el desconocido Es que nunca imaginé que tú serías una de esas formas tan raras e inferiores La falta de respeto abunda por aquí Y todo por un tonto helado Creo que exagera ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Lo digo, o sea Es que no podía soportar la menta de niño Y a partir de ahí Todo lo que... ¡Eso tiene sentido para mí! Además también utiliza una pasta de dientes sin menta La sensación repres... ¿Qué? 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 Calma mamá, el asunto no es tan grave Como no tolero la menta Nunca he intentado probar la chocomenta Imposible ¡Oh, Matheus! ¿Entonces por qué te atreves a burlarte de la chocomenta? Y dale con eso Ya entiendo Así que todo se deriva de un trauma de la infancia Creo que es muy obvio que sí Dicen que tu sentido del gusto cambia mientras creces Sí, estoy de acuerdo con bolainas ¿Quieres probar solo un poco o una mordidita? Déjame pensarlo Nah Vas a estar bien No es un sabor a menta que sea tan intenso ¿Qué pasa? Oblígame, perro Vamos, anda Tú puedes hacerlo Ya deja de ser tan quisquilloso ¡Qué miedo! Escucha, solo cómetelo ya, hazlo Ni pedo, me voy a tener que rival Ahora que lo pienso Espera ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? ¿Acaso Esto es una indirecta? ¿De qué estás hablando, Alan? Si no como esto ahora Volverá a ser un gran escándalo Ahora te jodes, amigo mío ¿Y ahora qué? ¿Y si te gustó? De hecho, o sea 50-50 El último es mío Atentos, ¿eh? ¿Primera vez? Lo siento Mucho, saco ¿Por qué? ¿De qué estás hablando, Alan? Por nada No es nada Estuvo cerca Pero les tomará una eternidad estar juntos Si no hacemos algo Estoy de acuerdo con el desconocido Entonces tendré que vivir una eternidad No digas mamadas, Mary Jane ¿Hasta la vista? ¡Ve!